Estamos con el doctor Modesto Cano Blanco hablando de algunas patologías, el tratamiento, el abordaje homeopático y decía usted doctor, que en un momento dado los colegas oftalmólogos dicen, oye, pero si no aplicas antibiótico, pues... El paciente se te va a morir. Sí, y resulta lo contrario. Definitivamente, el medicamento homeopático es tan especial, como decíamos en otras ocasiones, no es para que destruya al microbio. Al microbio no lo destruye ni impide su formación, sino que cambia el terreno, cambia el medio hábitat para que este microbio ya no pueda vivir ahí, le sea imposible vivir en ese terreno y automáticamente se vaya, se destruya. ¿Qué pasará con el microbio? Quién sabe, pero total que se va, se destruye, de tal forma que nada más cambiándole su medio hábitat, o sea, para que nos entendamos mejor, si el microbio vive en una suite muy amueblada, muy bonita y todo, y yo le quito el agua, le quito la electricidad, le quito todo, pues ya no puede vivir ahí, entonces se va, se muere o lo que sea, y así sucede con la homeopatía, le cambio todo el medio hábitat, el terreno biológico del organismo y automáticamente el germen ya no puede vivir ahí. Y no hay necesidad de antibiótico definitivamente, y no pasa absolutamente nada malo si no le doy antibiótico, al contrario, se alivia más rápido, mejor y sin residivas, o sea, sin que se vuelvan a repetir los casos como sucede con los antibióticos, que sale de uno, se forma otro, sale de otro y se forma otro, en este caso no, definitivamente. Yo creo que ahí sí, siempre va a haber controversia, todavía, pero en la medida que la medicina se está abriendo a otros paradigmas, más a otras alternativas, pues ya se está descubriendo que hay caminos favorables también para recobrar la salud. Doctor, en el caso de las queratitis, vimos en algunos programas también este tema de las queratitis, una queratitis que es rápidamente, y vamos a ver aquí alguno de ellos para que usted nos explique y además el tratamiento. Esta es una queratitis, queratitis es inflamación e infección de la córnea, esta es una queratitis de tipo herpético, el herpes zóster es, en este caso viene a ser herpes simple, pero de todos modos es muy viral, el padecimiento se llega aparentemente a desaparecer de la córnea, sí, pero el virus va y se aloja en el ganglio ciliar, allí está guardadito el virus y allí está viviendo perfectamente tranquilo, sin que nadie lo moleste, baja la calidad inmunológica del organismo y automáticamente vuelve otra vez a infectar la córnea. Esta es una úlcera corneal mucho, muy acentuada, que al aliviarse, al quitarse la córnea, deja su capa blanca, y como está muy central, definitivamente deja la visión borrosa por la capa blanca que deja, la nubecula que deja. Entonces, homeopáticamente el medicamento por excelencia de la queratitis herpética, que es la ley, yo le llamo la ley a este medicamento, es el mercurio solúvilis. El siguiente medicamento es Rustox, son los dos medicamentos por excelencia para curar la queratitis herpética. Y hay casos, yo he tenido casos en los que ya tienen devolución 30 años, imagínense 30 años padeciendo molestia de la luz, lagrimeo acentuado, sensación de cuerpo extraño, parpadeo espasmódico, y siempre el paciente está así. Durante 30 años yo creo que ya se adaptó a ese tipo de problemas, ¿verdad? Pero definitivamente, porque los antivirales le quitan el padecimiento de la córnea, pero como le dije anteriormente, el virus va y se guarda en el ganglio cilar, y allí guardado en el ganglio cilar dura años y años, allí guardado baja la inmunidad del paciente y vuelve otra vez la queratitis. Bien, doctor. Bueno, en las retinopatías, para entrar ya a este tema, retinopatía generalmente provocada por la diabetes, pero la retinopatía también tiene tratamiento homeopático. Definitivamente la retinopatía diabética la tratamos con puro medicamento homeopático, en muchos de los casos nosotros tampoco las inyectamos al globo ocular como normalmente sucede, porque nuestro medicamento hace mejor todavía que la propia inyección, hace lo mismo que la inyección, pero en mejor grado, porque la inyección a veces surge efecto y a veces no, a veces poquito y a veces mucho, pero en nuestro caso, de nuestro medicamento homeopático, surge un efecto bastante acentuado definitivamente. Aquí estamos viendo unas hemorragias subretinianas muy acentuadas, aquí le vamos a administrar fósforo, fundamentalmente fósforo, ledum palustre, árnica montana, la quesis trigonocefalus y butros lanceolatos, esos medicamentos se los vamos a administrar, esa hemorragia se reabsorbe y automáticamente la persona pues vuelve a recuperar en algo su visión, dependiendo si la mácula esté muy afectada. Si la mácula está muy afectada, definitivamente pues ya no se recupera la visión en alto grado, porque la mácula ya se desintegró, pero si no, sí se recupera la visión reabsorbiendo las hemorragias, sobre todo las hemorragias vítreas, las hemorragias vítreas que son muy acentuadas, ¿verdad? Y aquí me están poniendo otro caso de queratitis, aquí en este caso es una trombosis de la vena central de la retina, allí vemos cómo explotó la vena, está dando una hemorragia tremenda, también puede ser a consecuencia también de la diabetes, y una hemorragia tremenda, allí le vamos a administrar los mismos medicamentos que mencioné hace rato, y automáticamente la hemorragia se va a ir reabsorbiendo, y el paciente va recuperando visión en alto grado.